Música Ese coco que tiene luz De la palma lo arranco yo Ese coco que tiene luz De la palma lo arranco yo Y si te sigo, que no y que no Teo coco rayado no quiero yo Y si te sigo, que no y que no Teo coco rayado no quiero yo Ese Nhum es su yhalten perdぜ Amarada en el corazón Ese 무� PhD jam por ahora Amarada en el corazón Teo proceeded, porque no y que no Con canna lo arranco yo Y si te sigo, que no y que no Se tu corredor ya no quiero unión Ayer tarde pasé a tu casa Me dijeron que estabas mal Ayer tarde pasé a tu casa Me dijeron que estabas mal Y si que sí, que no y que no Se tu corredor no quiero yo Y si que no y que no Se tu corredor no quiero yo Ese coco que tiene lupe De la palma lo arranco yo Ese coco que tiene lupe De la palma lo arranco yo Que si, que si, que no y que no Doctora ya no lo quiero yo Que si, que si, que no y que no Se tu corredor no quiero yo Que si, que no y que no Como si, que no y que no y que no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!